Invitamos en este siguiente panel al doctor Camilo Pavón, docente de este departamento, el doctor Jairo Rubio Escobar, superintendente de Industria y Comercio, el doctor Jorge de los Ríos. El doctor Camilo va a oficiar como conferencista y de alguna manera va a tocar el tema que en todos los paneles se ha debatido y es el tema de la incertidumbre de la violación de la norma, es decir que debido a que no existe una prejudicialidad legal, se puede no sólo demandar sino que el juez de competencia leal puede indirectamente, como lo dijo el doctor Tobar, por lo menos hace un rato, estimar que hubo violación de una norma jurídica que es competencia de otra autoridad. Y el doctor Camilo va a abordar este tema con un título bastante llamativo, el cual tituló su ponencia El juez deferente y el juez integrador, prejudicialidad en la aplicación. Así que doctor Camilo, bienvenidos. Muchas gracias a todos por su tiempo y al doctor Rubio y al doctor de los Ríos por aceptar esta invitación. De antemano les agradezco porque esta ponencia ya tiene integrados bastantes comentarios que me pusieron de cabeza el primer borrador de parte de los comentaristas. ¿Qué problema les voy a plantear y sobre el que quiero avanzar? Un caso, un mismo caso, no se trata de casos similares, un mismo caso resuelto por dos jueces. Esta parte ustedes ya la conocen, digamos esta es la norma, se considera es leal, la infracción de una norma jurídica respecto de la cual se genera una ventaja. La superintendencia, desde los años, digamos para el efecto de este paper, tomamos una muestra de más o menos 30 casos entre 2002 y 2016 y sistemáticamente lo que ha dicho es, es preciso que se verifique la transgresión de una norma jurídica, no cualquiera, sino que regule el comportamiento concurrencial de los agentes en el mercado. ¿Qué normas se han llevado para conocimiento de la superintendencia de industria y comercio en estos procesos? Laborales, tributarias, de libre competencia como las que mencionaba el doctor Julio César, de propiedad intelectual, consumidor, códigos éticos de profesión, ingenieros, abogados, todos tenemos códigos éticos que regulan nuestro comportamiento en el mercado, por ejemplo los abogados tienen prohibido hacer publicidad, que es una de las formas con las que uno compite, entonces esos códigos son bastante importantes, y regulaciones de entrada como las que se establecen para efectos de habilitaciones, para explotar el espectro electromagnético, para cualquiera de los servicios que tenga una barrera de entrada. Ahora, de la simple observación de qué tipo de normas son las que se llevan a conocimiento de la super, en estos casos, es evidente que todas tienen por lo menos una autoridad, una judicial y por lo menos una administrativa, que está encargada de pronunciarse sobre el contenido, el alcance y la forma en la que se infringe esa otra norma. Estas normas no son de competencia desleal, pero son la base para que se infrinja el artículo 18, entonces, digamos esto es bastante obvio, pero digamos de las laborales es el juez laboral, las tributarias está la DIAN y el juez administrativo, la super en libre competencia, en consumidor, cada una con su respectiva competencia. Entonces, ¿cuál es el escenario? Muy rápidamente, un mismo caso, unos mismos hechos y una misma norma violada, con dos pronunciamientos posiblemente contradictorios, el ejemplo es, una empresa no paga sus salarios de acuerdo con la ley laboral, con lo que exige la ley laboral, el que está llamado a pronunciarse si se violó o no los derechos de los trabajadores, es el juez laboral. Y las preguntas sobre las que le voy a dar mi opinión son las siguientes, en ese escenario, primero, ¿puede el juez de competencia desleal pronunciarse antes de que la autoridad especializada decida si en ese caso se violó la otra norma? Como decía el doctor Julio César, no en todos los casos, y vamos a ver que por lo menos de nuestra muestra, solo en dos de los 30 casos alcanzó a llegar la decisión del otro juez, la decisión de la otra autoridad, antes de que fallara el juez de competencia desleal. O sea que en la mayoría de las decisiones vamos a ver que es el juez de competencia desleal el que decide antes que la autoridad especializada. Segunda pregunta, ¿en caso afirmativo fue porque quedó mal redactada la ley de competencia desleal? De antemano les digo no, no es el único caso, y de hecho en varios de los otros regímenes, les voy a mostrar que esto pasa, no es exclusivo de competencia desleal, que el supuesto de hecho sea violar la norma de otro régimen. Por último, ¿qué ocurre si el juez de competencia desleal se pronuncia y posteriormente el juez especializado se pronuncia en sentido contrario? Y acá, luego el doctor Rubio nos va a contar un caso real, y acá trajimos dos, otros dos que son reales, donde la gente tiene que convivir con la peor afectación a la seguridad jurídica, es tener una sentencia ejecutoriada del juez de competencia desleal, diciendo que se violó una norma, y luego el otro juez o la otra autoridad diciendo que no se violó, o cualquiera de los dos escenarios. La primera, y esto no es opinión mía, esto es puramente descriptivo de la muestra que tomamos, la ley no permite suspender un proceso de competencia desleal para esperar la decisión de la otra autoridad. ¿Qué encontramos? Primera opción, el legislador puede establecer directamente que haya una prejudicialidad, el caso que les traje es en la ley de insolvencia, en la ley de insolvencia, la ley 11.16 dice, el proceso de insolvencia y los asuntos sometidos a él no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, de igual manera la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad. Esa norma que aparece en insolvencia no aparece en ninguna parte de la ley 256. Entonces, primera conclusión, el juez ha optado, perdón, el legislador ha optado en algunos escenarios en establecer alguna regla específica respecto de prejudicialidad que no existe en la ley 256. Segundo, como mencionaba ahorita el doctor Sosa, los tres o cuatro elementos que la superintendencia ha dicho que tienen que aprobarse para que se infrinja el artículo 18, en ningún momento ha establecido que uno tiene que traer una sentencia condenatoria como prerequisito para que se pueda violar el artículo 18, no ha establecido ninguna de esas condiciones como elemento de la infracción. Y por último, este es un caso, todos están referenciados en el paper de Enercauca y Coenergía, donde la superintendencia expresamente dijo nótese que en ningún lado se exige una sentencia condenatoria para determinar la infracción de la norma, sino el pleno convencimiento del juez que ésta se cometió. Entonces, en la doctrina, perdón, en la jurisprudencia de la superintendencia de Industria y Comercio, explícitamente se ha dicho que a juicio de esa autoridad no existe tal prejudicialidad. Entonces, nos vamos a la ley procesal en defecto de la ley 256. Como ustedes saben, la suspensión por prejudicialidad es una causal de suspensión del proceso, respecto de lo cual la jurisprudencia ha dicho que es una forma de suspender la competencia del juez que está llevando el proceso afectado. Él no puede seguir tramitándolo, se suspende su competencia para continuar y esto lo resalto por el problema que estamos intentando resolver, la finalidad de esta figura es evitar que existan pronunciamientos judiciales que sean contradictorios. Esa es la finalidad de la figura que como les dije es precisamente el caso que estamos intentando resolver. ¿Qué tenía el Código de Procedimiento Civil? Muy rápidamente, porque esa fue la norma con la que resolvió todos los casos de la historia reciente de la super, dice, no es procedente que el juez civil decida un caso cuando se está tramitando otro caso conexo, conexo, por un juez penal, otro civil o uno administrativo por vía de nulidad de los actos administrativos. Y esto es muy importante y esto les quiero dejar acá congelado porque este es un cambio sustancial respecto de nuestra nueva ley procesal, en el CPC decía que sólo se decretará cuando el proceso afectado avanzará hasta antes de dictar sentencia, se suspende cuando esté en estado de dictar sentencia. Entonces, como les digo, ténganlo porque ese es un cambio importante. ¿Qué tenemos en el Código General del Proceso? Uno, no es, esta figura de perjudicialidad, no es para esperar que se resuelva un pleito con idénticos hechos, pretensiones y partes. Eso es propio de la figura de pleito pendiente cuando yo tengo ante dos jueces civiles los mismos hechos, las mismas pretensiones, las mismas partes. En nuestro caso, ese no es nuestro problema porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un proceso laboral donde las partes son empleado y patrono, pero en el proceso de competencia desleal ni siquiera las partes son las mismas y la causa obviamente no es la misma, la ley que yo estoy invocando es distinta, pero las partes serían competidor e infractor. Entonces no es para un mismo caso con idénticos hechos, pretensiones y partes. Tampoco es para esperar un caso similar. Yo no, digamos, esto hay varias sentencias donde dice ni siquiera se autoriza acudir a esta figura cuando estoy a la espera de un caso que va a sentar jurisprudencia. Yo puedo seguir avanzando en mi caso como juez sin necesidad de esperar lo que diga la Corte Constitucional o cualquier alta corte. Y este es particularmente relevante, no es para esperar que se resuelva un proceso administrativo. La superintendencia tiene un concepto del año 2000 en la que dice esto es de prácticas restrictivas pero deja ver cómo piensa la super o cómo pensaba la super en ese momento. Dice, el juez civil debe declarar la nulidad de los acuerdos restrictivos, porque los acuerdos están viciados de nulidad absoluta, los debe declarar cuando previamente se haya acreditado en el expediente por parte de la superintendencia o de un juez administrativo que los actos acusan, perdón, que los actos acusados violan las normas de competencia. O sea que en concepto de la super, este es del año 2000, reitero, uno sí tenía que esperar en un proceso donde yo pretendiera buscar la nulidad del acuerdo anticompetitivo que me llegara la resolución de la superintendencia de industria y comercio o que me llegara la decisión del juez administrativo. Esto, hoy en día, en vigencia del Código General Administrativo ya hay sentencias que dicen que no aplica para esperar pronunciamientos administrativos, que de entrada ya nos descarta la mitad de nuestro problema, porque si yo estoy avanzando en un proceso de competencia desleal a la espera de una investigación administrativa en la superintendencia de industria y comercio, en la agencia nacional de televisión, cualquiera que sea la autoridad, de entrada la solución es yo no tengo por qué aplicar la suspensión del proceso por prejudicialidad porque no existe esa figura para esperar a la decisión de una autoridad administrativa. Esta es una nueva cola del artículo que dice que también, perdón, que es aplicable sólo cuando sea imposible de ventilar como excepción o mediante demanda de reconvención ese asunto en el proceso original. ¿Cuál es el caso que se está viendo en aplicación del código general del proceso de esta cola? Los casos de pérdida, es un caso electoral, digamos, es totalmente ajeno, pero para que me entiendan cuál es el punto, en los casos de pérdida de investidura, cuando los alcaldes o algo se vuelan los topes de financiación en sus campañas, hay un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que dice que se voló al tope y con base en eso se va a declarar la pérdida de investidura. En este caso, yo no puedo cuestionar la legalidad del acto administrativo dentro de mi mismo proceso de pérdida de investidura, ahí aplica esta última cola del código general del proceso porque el competente para resolver sobre la legalidad del acto administrativo es el juez administrativo mediante un proceso de nulidad, yo no lo puedo ventilar en el mismo proceso, eso no lo puedo ventilar en el mismo proceso. ¿Qué pasa en el caso de competencia desleal? Esa cola no nos afecta para nada, ¿por qué? ¿El demandado puede plantear en sus excepciones que no violó la norma? Sí, de hecho siempre lo hace. ¿El mismo juez de competencia desleal tiene competencia para resolver sobre esa excepción? Por lo menos a juicio de la super sí. Entonces, no es imposible ventilar ese asunto, no es imposible ventilar ese asunto dentro del mismo proceso y el juez es competente para pronunciarse a ese respecto entonces esta nueva cola del artículo no nos afecta nuestra solución de que no aplica la prejudicialidad. Por último, y acá comenzamos a ver el punto de la muestra, dice cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decía en otro proceso. ¿Qué interpretación tiene la super de esa palabra necesariamente? eso está entre comillas eso está en el paper dice no sólo la dependencia de uno y otro proceso es suficiente tiene que ser necesaria esa dependencia y acá dice no es que el juez de instancia o la super pueda valorar todo tipo de normas civiles, laborales, penales, sino que debe contar con elementos probatorios suficientes que determine la infracción y esto fue de lo que dijo hoy el magistrado Acosta que dijo lo contrario porque en su opinión si yo cogí bien la frase él dijo no puede pedir el juez que vengan a que le expliquen la norma porque él es el que sabe de derecho pero la superintendencia está diciendo todo lo contrario la superintendencia lo que dice es tráiganme elementos de juicio para que yo conozca cuál es el contenido normativo de esa otra norma que usted me dice que violaron una prueba válida eso es entre comillas será la declaratoria que la autoridad competente haga al respecto pero es una prueba válida hay otras pruebas que pueden llevar al convencimiento al juez de competencia desleal de que se infringió esa otra norma de la muestra que tomamos encontramos lo siguiente solo en el 60% de los casos y ya vamos a ver qué medios se utilizaron en el 60% de los casos la superintendencia tuvo como fundamento alguna prueba de esa violación de la norma llámese pronunciamiento de la autoridad sectorial decisión de otro juez testigos expertos que llevó ya vamos a ver cuáles fueron los medios que llevaron al convencimiento de la super y en el 40% de los casos la superintendencia en el expediente nunca apareció ni una resolución ni siquiera un concepto de la oficina jurídica de la otra autoridad diciendo cómo era que se entendía infringida esa otra norma entonces para cerrar esta primera parte primero de la muestra que tomamos no hay un solo caso en la que la superintendencia haya decretado la suspensión por prejudicialidad en el 100% de los casos se declaró y se consideró competente para fallar respecto de esa otra norma y si eso no fuera suficiente y esta es la colita que les dije que tuvieran congelado en la nueva redacción dice que esta figura sólo aplica una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda instancia entonces ya no es cuando se encuentre en estado de dictar sentencia es cuando se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda instancia que eso cambió respecto de la nueva redacción por lo tanto hoy en día incluso si se dieran los elementos para que se presentara la prejudicialidad el juez de primera instancia en este caso la super sí va a poder fallar y sólo vamos a suspender en gracia de discusión cuando estemos peleando la segunda instancia por lo tanto la respuesta a la primera pregunta ¿puede el juez de competencia desde al pronunciarse antes que la otra autoridad se pronuncie sobre ese mismo caso? la respuesta es sí segundo no fue un error ni fue que la ley quedó mal redactada muchos otros cuerpos normativos aprovechando que acá tenemos penalistas tenemos de varias especialidades en nuestro auditorio van a encontrar que en varios otros regímenes se da la infracción en función de la infracción de otro cuerpo normativo totalmente distinto en el régimen penal sólo por ponerle algunos ejemplos que están en el paper la adopción irregular de menores el artículo del código penal dice que el delito se constituye cuando no se siguen los trámites regulares para la adopción de menores donde están esos requisitos en la ley civil particularmente no tiene ningún otro elemento ese tipo penal por lo tanto yo violo la ley penal por haber violado la ley civil y así pasa con otros tantos delitos que no tienen ningún otro requisito ni siquiera es como el 18 que al menos le mete un elemento más no tiene ningún otro requisito y la corte suprema la sala penal en ningún momento ha dicho que tiene que haber prejudicialidad o que tiene que esperar primero la sentencia del juez civil para poder pronunciarse sobre la parte penal eso no ha ocurrido en ese régimen y les voy a llamar la atención en el régimen disciplinario es falta gravísima realizar una conducta tipificada como delito tampoco tiene ningún otro elemento la descripción de esa falta disciplinaria que dijo la corte constitucional cuando demandaron esto por tema de non vicinide le dijo esto es de la sentencia dice es evidente que el congreso de la república no condicionó la aplicación de la norma al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial penal hiciera de ese comportamiento por lo tanto la procuraduría puede decir usted incurrió en falta disciplinaria ¿cierto? sin esperar a que primero el juez penal diga que eso fue un delito que es la base para que sea la falta disciplinaria y adicionalmente en la sentencia se descartó que haya una invasión de competencias la procuraduría no se está pronunciando no se está pronunciando sobre normas penales lo que dijo la corte constitucional fue que el legislador acogió una tesis integradora por eso el título se refiere al juez integrador porque lo que hace es según la corte coge las normas la descripción penal la descripción del tipo penal y las mandó al código disciplinario y las convirtió en normas del código disciplinario sin tener que transcribir todo el código penal y eso según la corte constitucional es válido entonces por eso se llama el juez integrador y por lo tanto la procuraduría no está invadiendo las competencias de ningún juez penal se está pronunciando sobre normas disciplinarias ok en España que fue antecedente para nuestra legislación la redacción es igual y ese antecedente nos muestra que no fue un error la redacción del artículo 18 sino que fue deliberada y tiene antecedentes que lo respalda quedó mal redactada la ley no no es una técnica extraña en nuestro ordenamiento hay muchos otros que usan esa técnica de remitir a otro cuerpo para que se viole una ley los antecedentes demuestran que no hubo ninguna desviación de las leyes que se estaban cogiendo como fundamento no hay invasión de competencias y no hay violación del porque lo que estamos haciendo es convertir perdón normas de otros cuerpos a que sean normas del régimen de competencia desleal asumiendo que siguiéramos la tesis de la corte constitucional y esta es la parte que tiene que ver con mi opinión creo que todavía me queda un poquito de tiempo cinco minutos gracias esta es la parte que tiene que ver con mi opinión siendo ese siendo ese el régimen legal al pie de la letra de la ley mi entendimiento es que ni sustancialmente en lo que está en la ley 256 ni procesalmente con la nueva redacción del código general del proceso existe posibilidad de suspenderlo pero mi opinión es que los mecanismos de corrección en caso de que el juez se equivoque en la en si hubo o no infracción de esa otra norma no son suficientes son cuatro problemas el primer problema tiene que ver con lo que nuestra corte ha llamado el derecho viviente ¿en qué consiste esa figura? nuestro diseño institucional privilegia y favorece la especialización temática de las autoridades y por eso es muy raro tener autoridades absolutamente promiscuas y lo que se intenta es que haya una sola autoridad encargada de pronunciarse sobre un solo cuerpo normativo la razón de eso es la capacidad de producir derecho viviente que se entiende como la posibilidad de generar pronunciamientos consistentes consolidados y relevantes acá está un par de sentencias que lo define ejemplos de ello es la doctrina probable de la corte suprema de justicia es un órgano de cierre cuya relevancia es que genera derecho viviente de cómo se interpreta todo el ordenamiento civil la doctrina probable de la superintendencia de industria y comercio en la ley de competencia los precedentes en la corte constitucional todo nuestro diseño institucional privilegia las autoridades especializadas y no las autoridades promiscuas por lo tanto que un juez que no conoce derecho laboral que no conoce derecho tributario que se pronuncie sobre esas otras normas puede considerarse un error de técnica en cuanto a la posibilidad de generar seguridad jurídica de cuál es el alcance de esas otras normas violadas el segundo problema es que por lo menos en dos o tres pronunciamientos de la superintendencia que fueron parte de la muestra la super dice que queda a discrecionalidad del juez determinar cuándo es necesaria una prueba adicional de esa norma que supuestamente se violó y por eso es que dice que sólo es una de las pruebas idóneas que me traigan el pronunciamiento de otra autoridad pero no es la única yo puedo valorar muchas otras pruebas que lleguen a mi despacho ahora miremos cuántas veces acudió a una prueba de la otra norma para convencerse como les dije de nuestra muestra fueron en 17 28 casos el 60% de los casos y la super asumió diferentes roles el primer rol que denominamos rol activo de la SIC en dos casos en dos casos la superintendencia de oficio requirió a otra autoridad y entonces le dijo si mi memoria está bien esos casos también están en el paper le dijo a la autoridad por favor conceptúe cómo es que se entiende que se viola esa otra norma que me trajeron a este proceso pero son en dos de los 28 casos que analizamos la otra parte del rol activo fue básicamente consultar internet en tres casos hizo remisión a pronunciamientos de otra autoridad particularmente de la corte constitucional había un caso que ustedes recuerdan de Juan Pablo Montoya donde se alegó que se infringía artículos constitucionales en lo que tenía que ver con imagen y con libre desarrollo de la personalidad y la forma como la superintendencia llegó al convencimiento de cuál era el contenido de esas normas violadas fue metiéndose a internet y buscando sentencias de la corte constitucional pero ahí para el rol activo de la superintendencia de industria y comercio y no hay nada distinto que haya hecho nuestra muestra son 5 de 28 casos donde la super acudió a sus poderes de juez para tener ese convencimiento adicional rol pasivo de la superintendencia en dos de los casos las partes llevaron a un testigo experto ¿cuáles fueron esos casos? uno que tenía que ver con la violación de un código ético de ingenieros y con la ley creo que es la 812 o la 842 y se llevó al presidente del consejo del copnia a que testificara sobre cómo era que se violaban esos parámetros éticos en el mundo de la ingeniería y con base en eso y eso aparece en la sentencia se llevó ese convencimiento al juez de que en ese caso no se había infringido esa otra norma ética y otro tenía que ver con un tema si me acuerdo bien del Icontec donde también se llevó a un inspector o a un funcionario de la ONAC tal vez a que explicara cómo se infringía una norma técnica pero fueron en dos de los casos y por solicitud de las partes en cuatro de los casos en cuatro de los casos fueron las partes las que aportaron un pronunciamiento previo sobre el mismo caso una sanción que se había impuesto por el Ministerio de Comunicaciones o cualquier otra decisión que se hubiera tomado ya en firme y sobre ese mismo caso que se estaba llevando ante la super se llevó ante la autoridad para que lo tuviera como elemento de prueba en seis de los casos las partes allegaron una opinión un concepto de la oficina jurídica no una resolución sobre el caso concreto y en el resto de los casos ni las partes hicieron nada ni la super hizo nada que quiere decir que la super no ha sido consistente con su tesis de que depende de la necesidad de la prueba porque si en esos once casos las partes no cumplieron con su deber de llevar suficientes elementos probatorios pues es un deber del juez en caso de que haya alguna oscuridad o algún punto que no haya podido llegar a un convencimiento pleno usar sus poderes y si fuera el caso de decretar pruebas de oficio como en efecto vimos que lo hizo por lo menos en dos casos acá está la muestra para que ustedes lo esto está detallado en el paper ¿cuál es la conclusión a la que yo llego? primero que predomina el rol pasivo de la superintendencia de hecho en uno de los casos la superintendencia dijo de manera explícita que era una carga de las partes probar cuál era el contenido de la otra norma violada que se alegaba como fundamento para el acto desleal entonces la superintendencia entiende que es una carga de las partes solo en el 18% hubo un rol activo en el perdón en el 42% hubo elementos de juicio pero porque las partes aportaron al proceso esos elementos que vimos y en el 42% no hubo nada muy bien tercer problema la superintendencia puede errar sobre la interpretación de la otra norma caso Electricaribe en 2003 el tribunal superior de Barranquilla revocó la sentencia de primera instancia de la superintendencia de industria de comercio y la razón por la cual la revocó tuvo que ver con la interpretación de una resolución de la CREC del alcance de la resolución de la CREC que se estaba alegando como infringida y según el tribunal como juez de segunda instancia la superintendencia entendió mal esa norma y el alcance de la otra norma que se estaba alegando como violada y hoy también si la entendí bien el magistrado Ricardo Alarcón hizo mención una sentencia de 2013 donde el tribunal pasó lo contrario la superintendencia había considerado no violada en primera instancia una norma y luego el tribunal le dijo si la violó pero el punto de debate no es la norma de competencia es leal el punto de debate entre la primera y la segunda instancia es el contenido normativo de la otra norma que quiere decir obviamente que es prácticamente posible que la superintendencia caiga en un error o por lo menos en un criterio distinto de su superior funcional respecto del contenido normativo de la otra norma el último problema es que no hay suficientes mecanismos de corrección en caso de que la superintendencia se equivoque y para eso les voy a presentar simplemente dos escenarios el primer escenario supongamos que tanto el proceso de competencia es leal como el otro proceso digamos laboral comienzan exactamente el mismo día cuánto se demora la super en resolver un proceso de competencia es leal en promedio ocho meses cuánto se demora un juez laboral o un juez civil veintiún meses y si es administrativo treinta meses en fallar si arrancan exactamente el mismo día los dos procesos siempre vamos a tener bueno no siempre en promedio vamos a tener primero la decisión de la super y por allá dos años después la decisión de la autoridad especializada entonces en este primer escenario es casi imposible que uno pueda nutrir el proceso de competencia es leal con la decisión de la autoridad sectorial el segundo escenario que es el otro límite de los de los de los ejemplos que les traje tiene que ver con que el proceso de competencia es leal se presente justo antes de que le prescriba la acción de los tres años la presento a los dos años y trescientos sesenta y cuatro días y la demanda laboral o civil la presento supongamos que el primer día después de que se violó la norma si yo la presento casi a los tres años y le sumo los ocho meses los ocho meses que dura el proceso en la super voy a tener mi proceso acá al puro final y en ese escenario límite muy probablemente si se va a fallar antes si se va a fallar antes el otro proceso qué conclusión tengo para cerrar mi presentación cuál de esos dos escenarios es más probable de la muestra que tomamos sólo en dos de los treinta casos alcanzó a existir un pronunciamiento de la otra autoridad antes de que fallara la superintendencia de industria y comercio que eso ya es indicativo de que posiblemente en los otros casos es que no existía ningún pronunciamiento porque si no las partes lo hubieran aportado en caso de haberlo tenido a su disposición y segundo la prescripción de las acciones de competencia desleal son más cortas que normalmente las otras acciones que están a disposición de las partes como la civil que fuera de diez años o la laboral que también es de tres en esa medida es más probable que se falle primero el otro proceso antes que el proceso de competencia desleal que el proceso de competencia desleal no se pueda nutrir de la decisión del otro juez y que eventualmente una misma persona se vea involucrada en una situación donde hay dos pronunciamientos contradictorios una por parte del juez de competencia desleal otra por parte del juez especializado sobre una misma situación muchas gracias muchas gracias doctor Camilo muy interesante su presentación doctor Jairo que lo veo que se habla bueno buenas tardes en primer lugar le quiero agradecer a la Universidad de Cernado de Colombia por la gentil invitación que me formularon para hacer comentarios a la ponencia del doctor Camilo Pabón que me honró con darme su ponencia antes de esta presentación yo voy a ser muy concreto para efectos de también ser muy práctico y lo primero que hay que decir y me gusta que el doctor Pabón haya aceptado la sugerencia es yo no creo que exista hoy en día discusión que en materia de competencia desleal y más específicamente con la aplicación del código general del proceso que exista prejudicialidad en materia de competencia desleal entonces me gustaría conocer un argumento contrario pues para poder hacer la discusión dialéctica pero creo que el código general del proceso es muy claro que para que exista prejudicialidad primer punto tiene que ser a solicitud de parte en segundo caso si hablamos de la superintendencia como juez de primera instancia sabemos que la prejudicialidad se da cuando se va a evitar la sentencia en segunda instancia y en tercer lugar el presupuesto esencial de que esté supeditado a la decisión de otro proceso siempre y cuando uno no lo pueda alegar en el proceso de competencia leal como excepción pues todos sabemos que se puede dar entonces aquí no hay ninguna discusión aquí no hay ningún debate sobre si existe o no existe prejudicialidad en materia de competencia leal la pregunta que surge y es la que yo decía que uno podría hacer ya que estaba la ponencia es filosóficamente debería existir o no existir la prejudicialidad y eso no tiene la razón nadie son posiciones y puntos de ver como debe ser la aplicación de la justicia en mi concepto creo que las normas sustanciales y procesales cuando se aplican en materia de competencia leal en el sentido de que no exista prejudicialidad para mí son acertadas las dudas que planteó el doctor Camilo se presentan en todas partes y la principal duda que presentó en el sentido en que en un momento determinado la autoridad especializada toma una decisión contraria a la que puede tomar el juez de competencia leal en virtud de que tiene la facultad de decidir si se presentó o no la violación de una norma conforme a las pruebas que rimaron al proceso se puede presentar en competencia leal y en cualquier otro evento cuando el doctor Camilo dice que no hay muchos mecanismos para corregir la decisión de la super que lo mira hasta hoy pues no es cierto las decisiones de la super se pueden apelar y puede llegar al tribunal como usted lo dijo en un caso que por cierto fue mío en el cual el tribunal lo revocó entonces uno puede llegar y después el tribunal revocar la decisión en la presentación anterior tanto los comentaristas como el ponente fue muy claro que aquí en nuestro sistema positivo existe libertad probatoria y como existe libertad probatoria uno puede arrimar al proceso cualquier prueba dentro de las cuales se puede encontrar un fallo de una autoridad especializada bien sea administrativo o bien sea judicial para aprobar la violación de la norma pero no es la única prueba que puede existir hay casos que son evidentes y que realmente yo no vería razón alguna para que se estableciera una prejudicialidad para esperar y no acepto en mi teoría y mi percepción de que se trate de entidades especializadas entonces que se establezca la prejudicialidad que porque la subpresidencia no es entidad especializada eso me hace recordar algo que tiene relación con un tema también de competencia y es cuando se estableció la autoridad única en materia de competencia por prácticas comerciales restritivas de la competencia también se decía que iban a existir autoridades especializadas porque la subpresidencia no sabía del sector financiero por ejemplo para aplicar las normas de prácticas comerciales restritivas de la competencia aquí sucedería lo mismo aquí lo importante es la especialidad en materia de competencia leal y obviamente como sucede en cualquier tema cuando estamos en materia civil el juez tiene que nutrirse con los conceptos de la autoridad especializada mirar cuáles son los precedentes y obviamente a las partes y al accionante le corresponde probar que se dan los supuestos de hecho para que el juez nutriéndose de la información de la interpretación por parte de la entidad autoridad especializada tome la decisión correspondiente yo no creo que aquí se presenten decisiones contradictorias en el sentido en que se aplique el principio del no-bidicin porque obviamente aquí se toman las decisiones para efectos del caso de competencia de leal que sería aconsejable que en un momento determinado se puede presentar la posibilidad remota de que en un momento determinado el juez de competencia leal adopte la decisión de que existió una violación de norma para esos efectos y después la autoridad administrativa o judicial toma una decisión contraria que es posible que se presente sí creo que va a ser algo excepcional pero eso no puede ser la razón para establecer la prejudicialidad en mi concepto yo lo viví como le decía la vez pasada yo tuve un caso personal que no tiene nada que ver con competencia leal pero que lo comento en la época del gobierno de Gaviria la procuraduría me sancionó con amonestación en la hoja de vida bajo el esquema de que yo rechacé un recurso que de acuerdo con la procuraduría estuvo mal rechazado y llegó el señor procurador general de la nación y lo confirmó y después la jurisdicción contenciosa administrativa dijo para efectos que la competente para mirar si el acto administrativo fue expedido en forma regular que estuvo bien rechazado el recurso y aquí existió obviamente con base en ese pronunciamiento me fui y obviamente revocar no hubo ningún problema pero digamos que esa es la excepción yo no creo mucho en el tema de la especialización porque la especialización siempre va a existir y no se le olvide un tema que parece que es bien importante si bien es cierto que no es semejante porque aquí no estamos hablando de casos similares porque cuando hablamos de la violación de una norma en un caso específico es escaso y en un caso similar uno ve que en virtud del principio de la independencia judicial también se presenta el mismo caso uno ve casos casi idénticos con dos divisiones diferentes por parte del mismo juez es más si usted quiere hablar de la superintendencia de industria y comercio yo le conozco y le puedo mostrar providencias del mismo día con una obra de diferencia contradictorias es más hace poco uno ve posiciones en el cual la oficina jurídica dice una cosa y el área de competencia dice exactamente lo contrario entonces yo no creo que esas sean argumentos para establecer la prejudicialidad y para resumir y para no gastar más tiempo porque creo que el tiempo es muy corto y no quiero que me interrumpan para terminar yo creo que las conclusiones son las siguientes la primera es que en nuestro sistema normativo no existe prejudicialidad en materia de competencia leal para entrar a aplicar si hubo violación o no del artículo 18 eso lo ha aplicado siempre la superintendencia y creo que lo ha aplicado en forma correcta obviamente ha bajado entrever en algunas partes de algunas providencias que hubiera podido aplicarla sin que lo hubiera aplicado creo que ese es un error porque jamás he existido ahora que si filosóficamente debería existir en caso de que fuéramos legisladores yo creo que tampoco debería que existir y para evitar el problema de decisiones contradictorias no tanto frente a casos iéticos sino frente a casos similares lo que se necesita de reubestecer las autoridades que toman las decisiones muchas gracias muchas gracias doctor Rubio y muchas gracias gracias a la Universidad Externado por la invitación y al doctor Camilo Pabón por compartirnos esta ponencia y permitirnos hacerle comentarios antes de referirme a la ponencia si quiero establecer que comparto en un 100% los argumentos establecidos por o manifestados por el doctor Rubio y sobre eso voy a procurar agregar del paper del doctor Camilo yo lo dividiría en dos por un lado el análisis sobre si la prejudicialidad se da en caso del artículo 18 de la ley 256 y la segunda parte sobre el deseo del doctor Camilo de poder ver plasmada una prejudicialidad en casos de competencia desleal respecto al primero yo coincido plenamente en que definitivamente y aquí ya el doctor Rubio lo dijo de manera muy clara es claro que en materia de competencia desleal a mi juicio no existe prejudicialidad y en relación con el deseo la conveniencia o como lo decía el doctor Rubio sobre el principio filosófico de si debería o no existir pues pienso que no sólo no debería existir sino que además a mi juicio resulta completamente inconveniente y para eso voy a sustentar mi postura primero manifestando unos argumentos de orden general y posteriormente refiriéndome a cada una de las razones que estableció Camilo en su ponencia para desear la aplicación de la postura del juez deferente en primera medida y esto ya ha sido claro y se ha manifestado a lo largo de la jornada de hoy pues el artículo 18 no consagra ninguna prejudicialidad ni está ni contiene el requisito de una sentencia condenatoria para que el juez de competencia desleal tome su decisión por lo tanto pues no veo en dónde cabría segundo el juez de competencia desleal tiene unas cargas y unos deberes para establecer para establecer si en efecto se dio o no la violación de la norma de hecho el doctor Castañeda mencionaba que él está de acuerdo con el análisis conjunto de las pruebas yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en eso y para eso las partes por un lado tienen una carga probatoria el demandante de demostrar los elementos que dan a concluir que una norma determinada se viola y por el otro lado el juez tiene la autonomía para de oficio solicitar las pruebas que se puedan dar en ese orden de ideas el juez podría valerse de los conceptos ya establecidos o solicitar conceptos de las autoridades especializadas para que se dieran en caso de que el tema puntual de la violación de la norma presente grises difíciles de aclarar la discusión no debería centrarse en si la prejudicialidad es conveniente sino si es necesaria en caso dado donde uno determinara si vale la pena tener una prejudicialidad yo creo que uno no debería analizar la conveniencia sino la necesidad de la misma y de hecho bajo el código procedimiento civil anteriormente esa era uno de los requisitos y la jurisprudencia si lo ha establecido es no sólo que existan dos procesos conexos que dependan entre sí sino que además sea absolutamente necesario suspender uno para tomar una para que previamente se dé una decisión y así poder aclararlo y que no vaya a haber fallos contradictorios entonces la necesidad sería uno pero como vimos en materia de competencia desleal no se da ahora el doctor Camilo establece cuatro argumentos principales para considerar conveniente la prejudicialidad el primero dice hablando del derecho viviente el diseño institucional favorece la especialización temática y en ese orden de ideas si el juez de competencia desleal toma unas decisiones sin ser la autoridad especializada pues habría grandes posibilidades de que tomara una decisión contradictoria aberrada yo no estoy de acuerdo con eso de hecho el que no se aplique la prejudicialidad no va en contra de este principio sino por el contrario en muchos casos la observa y la fortalece toda vez que la superintendencia y pensemos por ejemplo en competencia desleal administrativa ante una investigación la superintendencia podría solicitar conceptos de la autoridad especializada para que le aclare el alcance o la interpretación de la norma en caso de que hubiera mucha mucha complejidad en su análisis ¿cierto? entonces yo no creo eso yo creo que por el contrario la fortalece la especialidad de las autoridades y no y de ninguna manera va en contra de ello el doctor Camilo establece que la SIC puede errar en la interpretación de otras normas y en mi opinión creo que esa posibilidad sea respecto de cualquier juez o respecto de cualquier autoridad que tome una decisión no es solamente respecto de la SIC y si ese fuera el argumento pues para cualquier tipo de procesos tendríamos que imponer una prejudicialidad o una carga de esta magnitud y de hecho también coincido plenamente con con el doctor Rubio cuando citaron el caso tanto en la ponencia y el doctor Rubio hizo mención a él de aquel en el cual el tribunal revocó pues eso es propio digamos de los procesos en donde el juez de primera instancia siempre va a estar sometido a que su decisión sea revocada modificada por parte del juez de segunda instancia y ahora en competencia desleal pues no solamente están las dos instancias sino además está casación entonces la posibilidad de que llegue a equivocarse no se va a eliminar y por el contrario si existen otros controles que pueden llegar a corregir el error que la superintendencia llegue a cometer en un caso dado el otro argumento es sobre la necesidad no puede depender de la discrecionalidad del juez de competencia desleal pues ya 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 nos hemos pronunciado de que no existe prejudicialidad pero aún en el caso de analizar el tema de la necesidad pues la jurisprudencia también para determinar prejudicialidades ha establecido que esa discrecionalidad que tiene el juez para decretar una prejudicialidad no es absoluta y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia la misma Corte Constitucional con lo cual pues el juez también uno no puede presumir siempre como no sé si mala fe pero la debilidad del juez a la hora de tomar una decisión y finalmente el doctor Camilo establece que no siempre habrá posibilidad de cuestionar la interpretación de otra norma a tiempo y nos mostraba los dos distintos escenarios y para esto retomo lo que ya mencioné yo creo que sí existe la segunda instancia y para eso no hay necesidad de una prejudicialidad en la segunda instancia el juez de segunda instancia podrá corregir y aún en casación eventualmente se podrá corregir así pues un comentario que quizás le faltó a la ponencia es de los 28 casos veíamos que el 40% la superintendencia actuó dirían algunos de manera desbocada sin consultar siquiera a un experto ni a la autoridad ni nada quizás lo que faltó del análisis es de ese 40% de los casos que si mal no estoy son 11 en cuántos se equivocó en cuántos la interpretación que le dio a la violación de la norma resultó errada eso quizás nos quedó faltando y en conclusión para mí la prejudicialidad no es viable legalmente pero además tampoco es conveniente porque no sólo se darían todos estos aspectos que ya mencioné sino que atentaría contra ciertos principios del proceso como sería la economía y la celeridad que deben reunir todo tipo de actuaciones por parte de las autoridades muchas gracias muchas gracias a los comentaristas que coinciden en apoyar la independencia del juez de competencia desleal preguntas muchas gracias yo quisiera oír la opinión de ustedes de si algunos de los riesgos de tener decisiones disímiles se reducirían y en qué tanto si el juez de competencia desleal utilizara las facultades de tener a las autoridades de vigilancia o de regulación como posibles peritos técnicos que rindan concepto al interior del proceso de competencia desleal pues yo creo que esa posibilidad es completamente viable y mencionaba yo en el caso de la competencia desleal administrativa en donde por ejemplo en la ponencia una de las críticas es que quizás no se tendría oportunidad para para ver un fallo del juez especializado toda vez que el juez de competencia podría fallar antes en materia de y se agregaba eso que era motivado por la corta prescripción que tiene la acción de competencia desleal en materia de competencia desleal administrativa pues la caducidad es mayor y ahí es un claro ejemplo en donde la superintendencia se podría valer al hacer una investigación para valerse no solamente de conceptos técnicos de expertos pronunciamientos sobre la interpretación y alcance de una norma determinada de la autoridad especializada y en mi opinión si resultaría conveniente pero no lo vería como una camisa de fuerza para que en todos los casos la superintendencia tenga la obligación de hacerlo en materia de competencia leal administrativa que a mí no me gusta nunca me ha gustado esa figura pues obviamente la autoridad de competencia debe tener todos los elementos probatorios que la lleven al convencimiento de que hay la violación y en este caso en el cual hay un supuesto previo la violación de la norma y en materia de competencia leal jurisdiccional que es la verdadera competencia leal en mi parecer pues obviamente existe libertad probatoria y yo no vería razón alguna para que en un momento determinado si alguien pide la prueba me refiero al demandante para probar que existió la violación de esa norma legal pues obviamente en mi opinión no entendería por qué el juez no negaría la prueba obviamente tendría que concederla porque va a tener más elementos de juicio que la lleven a tomar la determinación si existió o no existió violación de norma que es un presupuesto o es uno de los presupuestos para saber si existió o no obviamente competencia leal muy corto mi opinión y mi reclamo respecto a OCCS cuando hice la comparación entre el rol positivo perdón el rol activo y el rol pasivo de la super como juez porque es cierto que faltó el análisis de en cuántos de esos 40% hubo un error respecto del contenido normativo de la otra norma sin embargo en mi opinión la forma de reducirlo es nutriéndose y no poniéndole necesariamente la carga a las partes de que tengan que probar cuál es el contenido normativo llegando a decisiones o conceptos sino usando los poderes del juez y usando un rol activo para verificar que el contenido normativo encuadra con los hechos que están diciendo ya sea el demandante o el demandado y revisar pero el contenido normativo sí depende de qué elementos de juicio pueda traer el mismo juez al proceso incluyendo los que menciona el doctor Archila Yo quería felicitar al doctor Camilo por la presentación y pues una pregunta al doctor Rubio el doctor Rubio habla mucho de libertad probatoria y digamos en el segundo escenario que planteó el doctor Camilo y es cuando ya la decisión de la entidad sectorial o del juez o de la entidad que tiene encargado por vigilar la legalidad porque juez de competencia lo que hace es verificar la igualdad ¿qué prueba en atención al principio de libertad probatoria ¿qué prueba puede decir distinta al pronunciamiento de la entidad para qué decir violó o no violó la norma porque si usted ya tiene el escenario y la entidad que le corresponde dijo no hay violación de normas ¿qué herramienta le queda al juez para decir si se violó la norma? Muchas las mismas que la autoridad especializada llámese judicial o administrativa le sirven de fundamento para decir si existió o no existió violación de norma entonces estamos hablando de materia de impuestos por ejemplo pues obviamente las pruebas que le sirven a la autoridad administrativa para decir que hubo una violación de las normas de impuestos entonces había que mirar caso por caso pero para resumirle y contestarle en forma concreta pues puede utilizar cualquiera de las pruebas que le sirven de fundamento a esa autoridad especializada para decir si existió o no violación de norma solo para digamos yo en ese me parece un buen punto me parece muy difícil porque en ese escenario llegó la decisión sancionatoria al expediente y si le entiendo bien la pregunta es ¿cómo hace la super para apartarse de lo que ya dijo la autoridad especializada diciendo que si había infracción de norma supongamos ese caso en los dos casos de la muestra o dos o tres en los que eso ocurrió la super le hizo caso a la autoridad especializada y digamos a pesar de que la super dice que una de las pruebas sería esa decisión pero podría tener muchas otras en cuenta como lo dice el doctor Rubio en la práctica y como le digo de la muestra yo veo muy difícil que la superintendencia sea parte del que ya fue el criterio por ejemplo en materia de impuestos de la DIAN entonces lo sanciona y luego la super como dice que no se violó esa norma si ya tiene la autoridad de impuestos diciendo que si hubo infracción de norma yo ese lo veo no lo había pensado pero lo veo bastante complicado gracias en relación a las últimas respuestas quería consultarles si frente al tema de la prejudicialidad o frente a la realidad de que muchas veces la autoridad ya ha hecho algún pronunciamiento como ven el tema del fenómeno de la captura del regulador frente a una situación como esta porque es bien interesante que quien va a emitir un concepto pueda ser presa o sea pueda ser un regulador capturado entonces quería preguntarle si han tenido oportunidad de meditar un poco sobre ese tema porque de alguna manera lo que garantiza la superintendencia de industria y comercio es que ellos no son los expertos del mercado cierto pero también son completamente imparciales es decir no están permeados por lo que implica ser una autoridad en un sector particular y es que siempre somos los mismos con los mismos adicionalmente cuando uno va a un proceso de competencias leal pues en la SIC el juez de competencias leal se encuentra con dos abogados que representan a dos comerciantes y se supone que cada uno de los dos es experto en su mercado y tiene las habilidades necesarias para vender los pros y los contras de si la norma aplica o no aplica si fue infringida o no es decir está el juez ahí frente a lo que uno podría decir es la pulpa del conocimiento sobre si aplica o no y el regulador de pronto tiene otro tipo de influencias que pueden comportarse como un factor distorsionador y el tema de la prejudicialidad en procesos como este tiene un poquito de vale la pena hacer el análisis de si puede permear un poco el tema de la captura del regulador me parece excelente pregunta y de hecho coincido un poco con con lo que se infiere de la misma yo creo que en cierta forma la superintendencia en algunos casos puede actuar con mayor independencia respecto del regulador y un ejemplo claro lo estamos viviendo actualmente por ejemplo con el caso de Uber en donde la superintendencia de transporte y el mismo ministerio de transporte se ha visto a favor de restringir la plataforma mientras que la superintendencia ya en ejercicio de la abogacía de la competencia se ha pronunciado algunos conceptos a favor de la innovación y a favor de plataformas como las de Uber a mí personalmente creo que la la autoría especializada puede llegar a caer tentada en verse capturada por el sector y altamente influenciada por el sector y este es un ejemplo que les doy pero eso se puede ver también en materia de del sector financiero por ejemplo en donde no voy a entrar a ser calificativos pero el sector financiero el mismo sector de comunicaciones y muchos otros en donde las autoridades reguladoras en lo que se refiere a la visión que se tiene del mercado puede diferir de la de la superintendencia y voy a anotar algo que esta mañana el doctor Víctor Ayalde decía y que prácticamente lo presentó como una presunción y es que las autoridades regulatorias se gastan años revisando cuál sería la regulación ideal y prácticamente dejó sobre el salón un manto de que la regulación ha sido a prueba de balas y yo en eso no estoy tan de acuerdo precisamente por eso porque yo sí creo que en algunos casos las autoridades reguladoras se pueden ver cooptadas por el sector Muchísimas gracias los invitamos entonces a un café dando las gracias a los panelistas para en 15 minutos la y 45 regresar para el último panel muchas gracias gracias